Música Vamos a trabajar sobre la imagen de Linear Solari Acá tenemos los colores Por eso preparamos las bases claras de beige Marrón claro Bordeaux Marrón oscuro Marrón más oscuro mezclado con negro Y el negro Acá tenemos la remera preparada Con la imagen de Linear Solari Vamos en el primer color que es el color de base Para los colores más claros de la piel Somos el beige más clarito tipo color piel Vamos a dar todo con la cara La nariz Frente La pera Y ahora empezamos Es sencillo Vamos suave para no contaminar la remera con mucho pigmento Si no se hace la espera Y de lejos A medida que nos vamos acercando a la sombra Vamos a acercar un poco más con el aerógrafo Para que sea más intenso el color Vamos con el segundo color que es un beige un poco más oscuro Para que se vean Para que ese color No nos vamos acercar a la sombra Como es el color azul Para que sea más grande Para que sea más grande Y de lejos Vamos con el segundo color Estamos terminando con el negro Tengo que pasar un poquito Estamos con el blanco Tenen cuidado porque si no se plastifica la cara Los brillitos de los grados Tengo que pasar un poquito Tengo que pasar un poquito Tengo que pasar un poquito Tengo que pasar un poquito